Muestras de Muay Thai, danzas, música de las diferentes regiones tailandesas, gastronomía local y artesanías, llegarán a la Ciudad de México con el segundo Festival de Tailandia, que se llevará a cabo en el Centro Cultural del Bosque el día 6 de mayo, de 12 a 6 de la tarde. La segunda edición, organizada en conjunto con la Embajada Real de Tailandia, traerá a los mexicanos diferentes ámbitos de la cultura del país asiático. En el festival, participarán peladores mostrando vox ancestral, masajistas, músicos de las diferentes regiones, así como bailarines que presentarán diversos bailes tradicionales. La portavoz de la Embajada Real Tailandesa manifestó la similitud entre la cultura de Tailandia y la de México, independientemente que la gastronomía es parecida. También dijo que ambos países mantienen sus raíces muy arraigadas. Con información de Manuel Bello e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.